Muy buenas tardes para todos como se había mencionado anteriormente vamos a comenzar la socialización del tema de los residuos hospitalarios y similares creería yo que hay muchos de ustedes que conocen los tipos de residuos porque se le denomina residuo tenemos por residuo todo lo que queda después de haber utilizado algún producto o haber elaborado algún producto sim, ya pueden ser residuos sólidos o residuos líquidos en este caso la mayoría van a ser residuos sólidos los que vamos a compartir en esta socialización si ustedes pueden ver dentro de esta diapositiva, la primera existen unas series como de señales o de figuras que nos van a indicar a nosotros que tipo de riesgo o que tipo de residuo hay si notamos la parte superior tenemos tenemos la de las flechas que indica que vuelve otra vez al ciclo generalmente esa es la señal o la señalización de los residuos reciclables luego tenemos la de las hojas de residuos biodegradables y luego tenemos el otro que viene con una hoja que pues nos habla que los residuos biodegradables también son aprovechables tenemos en la parte posterior pues ya los riesgos riesgo corrosivo reactivo, reactivo, tóxico, inflamable radioactivo, explosivo tenemos otro que es en la parte inferior derecha o izquierda bueno, tenemos el de biohazard o riesgo biológico que ustedes si lo identifican con las canecas que manejan en el área de enfermería bueno, sin más preámbulos pues vamos a comenzar con la clasificación de los residuos hospitalarios ¿por qué los decimos residuos hospitalarios? pues porque aquí ya entran una serie de residuos que son de riesgo biológico que se utilizan en la asistencia o en la asistencia primaria que se le da a un paciente en este caso pues no somos IPS no somos hospital de tercer nivel en adelante sin embargo pues se hacen algunas intervenciones pequeñas en las que se tienen que usar elementos de la salud y que van a estar posteriormente contaminados con fluidos haciéndose de este un residuo hospitalario pero si ustedes ven en el mapa tenemos los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos los residuos peligrosos pues los no peligrosos perdón los clasificamos en cuatro biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes y los residuos peligrosos los clasificamos en tres infectocontagiosos o de riesgo biológico químicos y radioactivos dentro de esa clasificación o esa clasificación está por norma por la resolución 1164 del 2002 en el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares bueno empecemos con los residuos no peligrosos tenemos porque las tenemos en verde biodegradables y reciclables porque son residuos que se pueden aprovechar no obstante cabe aclarar que dentro de los hogares no estamos ahorita haciendo un aprovechamiento de los residuos biodegradables que eso se pueden aprovechar como compostaje o como abono orgánico para abonar el suelo valga la redundancia los ya pues dando siguiendo con la capacitación vamos a ver por qué se llaman biodegradables se llaman biodegradables porque son restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente si en estos restos se encuentran los vegetales residuos alimenticios no infectados papel higiénico papeles no altos para reciclarle para reciclaje perdón jabones y detergentes biodegradables porque hay unos que no son biodegradables madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica es decir el biodegradable se degrada se descompone fácilmente en el suelo en el ambiente no se demora mucho tiempo generalmente se descompone se vuelve materia orgánica o abono o se vuelve nutriente para el suelo hay otros materiales como ustedes pueden ver acá que pueden durar más de un año las latas 10 años a 100 años plásticos de 100 a 1000 años y esto puede generarnos a nosotros impactos ambientales negativos por eso tenemos que hacer una segregación o una separación en la fuente entiéndase por segregación o separación de la fuente una clasificación cuando nosotros vamos a disponer un residuo sólido no lo podemos mezclar todos los rellenos sanitarios no tienen una vida prolongada o sea tienen una vida útil y cada vez se tiene que buscar un ecosistema un espacio natural para poder volver a disponer o tratar los residuos entonces es importante que tengamos conciencia de una correcta separación en la fuente entonces biodegradables sabemos que los biodegradables son todos los que son residuos generalmente vegetales que se pueden utilizar en el compostaje o abono orgánico en la lombricultura también se utiliza sino que ya se adicionan las lombrices reciclables reciclables entonces el reciclable a diferencia del biodegradable no se descompone fácilmente y lo conocemos nosotros como residuos inorgánicos pueden durar mucho tiempo para descomponerse pero lo bueno de esto es que pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima entre esos encontramos algunos papeles encontramos plásticos encontramos chatarra o metales vidrio telas algunos otros elementos polímeros que también entran a ser plásticos generalmente los clasificamos en papel cartón vidrio metal y plástico que ya después específicamente explicaremos en otra capacitación como se clasifican los cartones como se clasifican los plásticos que se puede comercializar y que se está volviendo a utilizar como materia prima el logo pues ustedes lo ven ahí ese es el logo del reciclable son inorgánicos bien ordinarios o comunes los ordinarios o comunes son aquellos generados en el desempeño normal de cualquier actividad estos los podemos encontrar en oficinas pasillos áreas comunes cafeterías salas de espera auditorios y general en todos los sitios del establecimiento generador no se reciclan no tampoco se demoran mucho en descomponerse sin embargo pues son residuos que van a salir a diario ahí tenemos envolturas de alimentos por eso en alguna oportunidad hablamos que las envolturas de paquetes de papas o sea lo que son paquetes de papas perdón que es como un material satinado un papel que es como que no es un plástico porque se confunde con el plástico metalizado es un papel metalizado no se vuelve a reciclar entonces es un problema también ambiental incluso se sugiere que no se compre comida chatarra porque primero impacta el ambiente y segunda su salud también no son alimentos nutritivos servilletas sucias residuos de barrio restos de vajilla las vajillas las porcelanas no se reciclan no hay que confundir porcelana con vidrio entonces son los residuos ordinarios no reciclables los inertes tenemos inertes que no son peligrosos vi en algunas en algún pretest que los colocaron peligrosos yo creería que fue por la imagen la imagen puede que confunda porque son neveras de icopor y podemos hablar de que pueden ser de riesgo biológico porque llevan vacunas no sé sin embargo aquí lo que se quería mostrar era el icopor ¿si? entonces ¿qué característica tiene un residuo inerte? son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo mucho tiempo muchísimo tiempo más de mil años dentro de estos materiales pues tenemos el icopor papel carbón y algunos plásticos que demoran mucho más en su descomposición sin embargo pues el el que tiene con el que tenemos mayor problemática es con el icopor bien ya entonces hablamos de los residuos no peligrosos ¿cuáles son? los biodegradables los reciclables o recuperables los ordinarios o comunes y los inertes cada una de esas clasificaciones son diferentes ahora residuos peligrosos desde dentro de los residuos peligrosos tenemos ¿qué pasa con los residuos peligrosos? tenemos lo siguiente ellos tienen unas características específicas son los que producen generador y tienen ciertas características puede ser infecciosos combustibles inflamables explosivos reactivos radiactivos volátiles corrosivos o tóxicos y esto estas características que pueden generar son riesgos para o pueden causar daño a la salud humana y al ambiente ¿si? también se consideran peligrosos los envases empaques y embalajes que hayan estado en contacto ahora bien si un residuo no peligroso entra en contacto con un residuo peligroso ya se se le clasifica como peligroso por el simple hecho de haber entrado en contacto lo mismo vuelvo y repito los empaques y embalajes que hayan estado en contacto con alguna sustancia de estas que pueda ser peligrosa entonces tenemos riesgo biológico biosanitarios cortopunzantes anatomopatológicos y animales riesgo químico fármacos citotóxicos metales pesados reactivos contenedores presurizados y aceites usados y tenemos los radiactivos algunos de estos pues los vamos a ver en los hogares sin embargo es importante tener en cuenta cuál es la clasificación de los residuos peligrosos hospitalarios bien continuemos biosanitario entonces son todos aquellos elementos instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como gasas apósitos aplicadores algodones drenes vendajes mechas guantes bolsas para transfusiones sanguíneas catéteres sondas material de laboratorio como tubos capilares y ensayo cánulas también medios de cultivo láminas porto objetos pues esos en laboratorios y cubro objetos laminillas sistemas cerrados y sellados de drenaje ropas desechables toallas higiénicas pañales o cualquier otro elemento desechable de que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral sin embargo los pañales aquí por utilizar o sea la magnitud en producción de pañales bastante alta no podemos darle un tratamiento como un residuo biosanitario nos toca como si fuera un papel higiénico ¿por qué? porque si no nos costaría muchísimo el tratamiento digamos la recolección el tratamiento y la disposición final entonces los pañales no entraría siempre un biosanitario en nuestro caso recordemos biosanitarios y dentro de esos también están los tapabocas que ustedes usan los guantes que ustedes usan no puede haber un elemento cortante o cortopunzante aquí habla de la minilla sin embargo esto se toma de la resolución pero se aconseja que todo lo que tenga que ver con vidrio o que sea una aguja debe venir en un guardián lo demás viene en bolsas rojas o canejas rojas señalizadas con el símbolo de riesgo biológico que ustedes ven en la parte superior anatomopatológicos los anatomopatológicos no tenemos pues ningún tipo de problemas aquí con los anatomopatológicos porque pues ya son residuos de que residuos que tienen que ver con partes humanas dice son los provenientes de restos humanos muestras para análisis incluyendo bióxidas tejidos orgánicos amputados partes incluidas corporales que se remueven durante necroxias cirugías u otros procedimientos tales como placentas restos de exhumaciones entre otros entonces no no tenemos ese tipo de residuo en el hogar no obstante pues se debe conocer ¿qué diferencia hay entre biosanitario y anatomopatológico? pues son de riesgo biológico son infecciosos pero el biosanitario tiene un tratamiento que se llama autoclave el autoclave es imprimir vapor saturado que actúa como transportador de energía y su poder calorífico penetra en los residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos que pueden venir en los biosanitarios a diferencia del anatomopatológico los cortopunzantes los medicamentos que pues ya eso ya no es de riesgo biológico sino de riesgo químico que ya se aplica la incineración en donde el residuo se ingresa o se mete a un horno a altas temperaturas quedando como producto final o como residuo final cenizas que se llevan a una celda de seguridad en el relleno entonces es muy diferente el tratamiento de los dos animales pues generalmente son aquellos que se utilizan para hacer pruebas de laboratorio o que de alguna otra manera salieron de lugares como veterinarias no tenemos ese inconveniente nosotros porque pues no 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 nuestro digamos que nuestro servicio no es nuestro centro de protección social no tiene esa actividad cortopunzantes como todos ya sabemos los cortopunzantes son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutario infeccioso entonces se encuentran lancetas cuchillas agujas ampolletas pipetas láminas de bisturí o vidrio y sobre todo pues las agujas de las jeringas se utiliza el que el guardián el guardián se utiliza el guardián es digamos que un contenedor de alta de un polimero o un plástico de alta densidad que va a permitir que no tengamos contacto en algunos casos pues se utiliza formaldehido glutaraldehido o algún tipo de desinfectante para desactivar ir haciendo la desactivación previa de de estos residuos no no lo tenemos nosotros lo que hacemos es ponerlo en el guardián cuando ya estén las tres cuartas partes llenas pues lo que se hace es rotularlo el tiempo de reposición es cuánto duró cuánto duró cuánto duró el guardián en esa área el día sale la fecha de recolección se coloca ahí y el responsable y el que recolectó entonces generalmente se le entrega servicios generales servicios generales ingresa en una bolsa vuelve y lo rotula y se dispone en el cuarto de residuos hospitalarios tenemos dos recuerden por favor no mezclar agujas con 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 ampolletas bueno ahora si vamos con los residuos químicos son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos los cuales dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte lesiones graves o efectos adversos a la salud y al ambiente aquí es donde hablamos de sustancias tóxicas peligrosas para el ambiente corrosivas inflamables explosivas radioactivas no sé si se me escapa alguna otra que esas son características de una sustancia química fármacos parcialmente consumidos vencidos o deteriorados entonces dos medicamentos son los que pues como su nombre lo indica si no se consumen si están vencidos se disponen en los contenedores generalmente en el hogar Nazaré pues están en farmacia estos medicamentos se disponen en un contenedor rojo igualmente que el blister el blister también se dispone ¿por qué el blister? porque pues se quiere evitar se quiere evitar que se vuelva a utilizar los empaques en el mercado negro ¿si? o se le puede dar un manejo no legal y que también puede ser un riesgo para la salud pública de las personas con respecto a envases y empaques hablamos de las cajas de cartón o tal vez envases de plástico se pueden utilizar en el reciclaje siempre y cuando esto se destruya es decir tomar una caja de un medicamento y trozarla en este caso porque igual el material se llama escartón es plegadiza y los envases pues mientras se le destruya la etiqueta no hay problema si ustedes ven en la parte superior pues los fármacos pueden llegar a ser tóxicos esa es la señalización de que es un producto tóxico o un riesgo tóxico residuos hidotóxicos pues todo lo que tiene que ver con medicamentos o fármacos que se usen en tratamientos de para el cáncer y todo lo que entró en contacto jeringas guantes frascos batas bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco residuos reactivos entonces los residuos reactivos son aquellos por sí solos sin condiciones normales al mezclarse o al entrar en contacto con otros con otros elementos compuestos sustancias o residuos entonces todo lo que puede llegar a ser a generar vapores humos tóxicos y o explosiones que reaccionan térmicamente si yo mezclo dos dos reactivos bien contenedores presurizados dentro de los contenedores presurizados pues tenemos todos los que son para los inhaladores si ustedes se pueden dar cuenta en los en la señalización está el de perdón el de residuo inflamable y explosivo las señalizaciones nos están diciendo que son inflamables y explosivos por eso se consideran residuos peligrosos entonces son los empaques presurizados de gases anestésicos medicamentos óxido de tilene y otros que tengan en esta presentación llenos ó vacíos dentro de los metales pesados pues encontramos en el caso de que un termómetro se nos rompa el mercurio es un metal pesado los que vieron química en el colegio pues en la clasificación de los elementos químicos pues teníamos algunos que son metales pesados como el plomo el cromo el calme el antimonio el bario el níquel el estaño el bario el zinc y el mercurio que pues son bioacumuladores que pueden generar digamos que en el que lo porta en un futuro en haber estado en contacto mucho tiempo mutaciones en su descendencia o también pueden generar que se desarrollen algunas células cancerígenas dentro de los aceites usados entonces tenemos que son aceites que pueden ser de base mineral o sintética se han utilizado como lubricantes de motores transformadores vehículos grasas aceites tal vez nosotros tenemos plantas de energía pues también se utilizan en las plantas en las bombas pueden haber plantas motores bombas que nos demanden bastante uso de aceite y por consiguiente redundarían en en la producción de los mismos sin embargo no tenemos este inconveniente específico pero si el de aceite vegetal que es el aceite de cocina que de alguna otra manera si no le damos un buen uso podría impactar a nivel ambiental en los cuerpos de agua y por consiguiente al ecosistema y a la biota radioactivos sustancias radioactivas vemos el símbolo de riesgo radioactivo en la parte superior entonces son sustancias emisoras de energía predecible y continúan en forma alfabeta o de fotones entonces todo lo que tiene que ver con radiaciones ionizantes que pueden afectar tejidos los tejidos humanos y también pueden llegar a ser cancerígenos o generar otro tipo de patologías o inconvenientes no crónicos sino de corto plazo estos tipos de residuos se generan por la medicina nuclear que se utiliza en tratamientos oncológicos de cáncer bueno aquí vamos a ver el rombo de riesgo de materiales entonces es importante tener en cuenta cuando un producto o una sustancia química viene con este código de colores con este rombo donde nos indica los peligros para la salud los peligros de inflamación la reactividad y los peligros específicos entonces entre más alto sea en cada uno de los colores pues me va a indicar más en el caso por ejemplo del color rojo si yo lo tengo en 3 quiere decir que por debajo de 38 grados celsius ese producto es inflamable si lo tengo en 4 por debajo 23 grados celsius es decir a temperatura ambiente es un producto bastante inflamable entonces hay que tener mayor cuidado la reactividad pues que por cualquier movimiento o golpe puede ser susceptible a que sea reactivo por ejemplo en este caso el lobo blanco dice que no se use con agua peligros para la salud tienen que ver con la parte tóxica o la toxicidad que entre mayor contacto tenga yo con ese y si es muy alto el número pues me voy a tener más riesgo de intoxicarme y por último tenemos las enfermedades asociadas con la gestión inadecuada de residuos hospitalarios y similares entonces a nivel a nivel de riesgo biológico pues causadas por microorganismos patógenos que pueden venir en los residuos por un fluido hepatitis roeola panaditis tuberculosis mb sida y entre otros que se pueden transmitir a través de los fluidos son transmisibles por químicos mutación trastornos cáncer lesiones infertilidad leucemia irritaciones mucosas entonces como ustedes se dan cuenta es importante tener en cuenta el manejo adecuado de los residuos por los riesgos que se pueden tener a no hacerlo de una manera una buena manera entonces les agradezco por su atención y pues cualquier pregunta me la pueden hacer por interno de igual manera pues se les va a enviar el post test para que lo respondan gracias